Muy buenas máquinas, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? Mirad donde estoy, estoy aquí arriba del todo de cima de trueno Y fijaos lo bonito que es esto hasta donde alcanza la vista con todo al máximo en el WoW Esta zona siempre me ha encantado, Mulgore siempre me ha encantado Todo así verde, está muy chulo, la verdad es que está muy chulo Y hoy como podéis ver en el título del vídeo vamos a ir a una zona de eventos De una zona que se activa cada X tiempo Como es la Feria de la Luna Negra Mucha gente no sabe, no ha ido nunca porque me he dado cuenta que la mayoría La mayoría no, pero muchos de vosotros jugáis en servidores pirata Y eso igual no está disponible o si está de forma parcial Y bueno, siempre me ha parecido curioso, me ha parecido atractivo este evento Está bastante bien Recordar antes de entrar que esto antes no existía De acuerdo, yo cuando empecé en el WoW Esto creo que lo metieron en Cataclysm Porque en Wrath of the Hitch King no existía la Feria de la Luna Mentira, sí que existía pero era de forma parcial Creo que aparecía una Feria de estas en las ciudades principales Y tú ibas y podías hacer cuatro mierdas y ya está No puedo hacer demasiadas cosas Ahora como veis estamos aquí en Mulgor Sencillamente entramos a esta zona que está chula Y entramos en un portal que nos va a llevar a una isla muy misteriosa Que si os digo la verdad no está situada en el lore en ningún sitio No sé, al día de hoy no sé dónde está Dicen que se mueve, que es misteriosa, no sé Veis aquí pone Feria de la Luna Negra Y es una isla pequeñita, rodeada de árboles quemados No nos han quemado, pero vamos, bastante secos digamos Y tenemos aquí las tiendas principales para jugar La verdad es que la zona está muy chula La verdad es que está bastante chula Fijaos la entrada como es, está muy muy guay Con carteles así en plan Goblin Y ahí está, mira que guay Ahí está toda la Feria de Luna Negra Que está super chula, se ve hasta el mar desde aquí Y aquí la puerta tan grande Mira que guay Aquí hay un ogro tío, Burcio La verdad es que nunca he hablado con ninguno de PC por aquí Esto no es una atracción, paleto, lárgate Bueno, pues vamos a ir haciendo todas las misiones que hay aquí Porque la mayoría son divertidas de ver Y de paso os voy a comentar un poco lo que hay por aquí Guía del Aventurero Es que la verdad es que nunca me he leído las cosas de aquí Porque tampoco que lo que sean La mayoría son tutoriales, ¿no? Guía que puedo comprar, vales, bla 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 Bueno, lo mismo que hay que hacer siempre al llegar aquí es comprar un saco de fichas Porque dentro del saco de fichas nos dan fichas, obviamente Para poder jugar a los juegos que tenemos por aquí Bueno, pues como veis es todo recto Voy a ir desde la parte más, desde la entrada digamos Hasta llegar al fondo y ir viendo todos los edificios que hay Todos los minijugos que hay Y así poder verlo todo Como os digo, son misiones diarias Cada día se activan las misiones estas Como veis las azules son diarias Pero cada vez que se vuelve a activar el evento de feria de luna negra Es decir, si ahora está una semana Y no se vuelve a activar hasta el mes siguiente No se vuelven a activar misiones que no son diarias Que son cada vez que se activa el evento Que son misiones más de subiprocesiones o algo así Que te dan más fichas para, pues digamos, para comprar cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí cada vez que completas una misión diaria Aquí pone el premio de juego de luna negra Pues dentro de eso nos dan esto de aquí ¿Dónde está? Donde estaba esto de aquí Vale de luna negra Cada X vale de luna negra Podemos comprar monturas, pets, juguetes, cosas así Así que vamos a terminar nuestra misión Que... a ver, listo Listo Tenemos que ir golpeando, como veis aquí Ahí... a ver, aquí está el ogre Me voy golpeándonos Mientras ventas salen Porque es como, digamos, el juego clásico El juego este de matar topos, ¿no? De coger un martillo e ir pegando cuando sale el topo Y hay que ir rápido Aquí es lo mismo Tengo que ir con cuidado de no pegar a los maniquís estos Que son como niños Son como bebés ahí, no sé Y tenemos que llegar a 30 Tenemos abajo, como veis, una cuenta atrás A ver, a ver El ogre da mucho más puntos Así que tenemos que ir rápido siempre Cuando haya ogre A por el ogre Porque nos da más Hace más puntos Ahí está el ogre, a veréis 21 De repente 24 ¡Ah, mierda! La he liado, la he liado, la he liado Bueno, ya sabéis que para si golpeas A un bebé de esos Mira que llego a 30 Y... ¡30! Ya está De puta madre Pues si no llegamos a 30 Antes de que se termine el tiempo Nos teletransporta afuera Ahora veréis Como me teletransporta Ah, bueno, como he terminado Te teletransporta aquí Y tienes que volver a pagar una ficha de esas Para volver a jugar Que realmente, pues Da un poco igual No ganar a la primera Pero así que te dan logros Y como veis Nos dan reputación de feria de la luna negra Que... Si os digo la verdad Ni da logro, la reputación Ni creo que te permite comprar nada Así que... Pues digamos que es para completar El logro este de la reputación Y bueno Y este... Atención a este minijuego Porque es la hostia Hola amigo Este minijuego es la hostia Me gustó siempre cuando lo probé Y somos la misión La bala humana Con una sola ficha en el juego De la luna negra Podrás montar en el ultracañón Pero la diversión no termina ahí Hemos colocado una diana en el agua Junto al paseo marítimo Si consigues obtener 5 puntos Al aterrizar Ganarás Algunos vales Hacer diana en el centro Te da 5 puntos Un impacto cercano 3 puntos Y si aterrizas Más o menos cerca Conseguirás 1 punto Que tengas buenos aterrizajes Nos vemos Pues hablamos con una luma Que tengas un buen día Muy bien Decimos lánzame Como veis Estamos ahora dentro del cañón Nos va a pegar un pepinaco Ahora de disparo Vamos a ir volando Boom Y tenemos que darle al número 1 Cuando estemos más o menos cerca de una diana Que veis ahí Para caer en el medio Ahora Que malo que he sido tío Me ha salido fatal Aunque muchas veces Caigo directamente Aquí en medio en el centro Me da 3 puntos Y no me da 5 Y ahora diréis Tenemos que volver a Estallar por culo Pues no Tenemos aquí un gnomo Que nos teletransporta Por 50 platas Pero bueno Ahora otra vez Venga A ver si a la segunda va la densidad No a la tercera A la segunda Tengo que quitar El camino de hielo Porque si no me caigo Me muero Básicamente Ahora Ah no Joder macho Tres Dos Uno Ya Uiii Me han dado 3 Ah me queda una Un salto vale Da igual que el agua perfecto Que lo haga más o menos bien En que me da un punto Ya tengo el juego terminado Teletransportame al cañón Que tengas un buen Veis Y aquí tenemos los premios Que cuando los abrimos Nos da un vale De la luna negra Antes no Antes directamente Te daban el vale Y hasta no te daban un regalito Que no sé por qué Te dan ahora un regalito No tengo ni la más remota idea Como veis La zona está muy chula Está bastante bien decorada Todo así Mira aquí Esto de aquí Como veis No se puede entrar ¿Vale? No se puede entrar Y es curioso Porque yo siempre he pensado Que en un futuro Añadirán algo Porque Desde que metieron esta zona Desde que metieron La isla de la luna negra Con cada expansión Han ido metiendo Cada vez Algún minijuego más Esto si Lleva así Siempre cerrado Desde En construcción ¿Veis? Prohibido entrar En construcción Desde que apareció Igual En algún momento Deciden poner aquí Un minijuego ¿Qué minijuegos pusieron Más adelante Cuando llegamos a ellos Os los iré diciendo Hostia Esto nunca lo había visto ¿Esto qué es? Hola Libro De vales De tobibo Contiene cinco Ve con cuidado ¿Qué es esto tío? A ver Mira Ah no Vales de tío vivo Pensaba que eran los otros Hostia ¿Qué dice ¿Puedes subir al tío vivo? Se ha consumido Un vale de tío vivo Uh Yupi ¿Qué dice? Bienvenidos al espectáculo Más impresionante De todo acero La feria de la luna negra ¿Esto qué mierda es tío? Esto Esto que puta A ver ¿Puedo subir al otro? Yo quiero subir A ver De la coleón En fin Tonterías que ponibilizar Porque no No tiene mala explicación que esto Pues esto antes no estaba Esto Esto antes no estaba Aquí tenemos como veis Un parque para niños pequeños Yupi Quiero que os fijéis ¿Vale? Quiero que os fijéis En el goblin Niño Porque es igual Como un goblin Normal Lo que lo han hecho Más pequeñito Y le han puesto la cara De niño rata Bueno aquí tenemos Otro minijuego Que este es más sencillo Este es un poco Mierdes la verdad Que básicamente Pues pillamos una escopeta Y disparamos contra las dianas Pero claro A lo wow ¿No? Donde sale el icono A veréis Ahí ¿Veis el icono ese verde De la luna negra? Pues le damos a alguno Sin parar Y lo golpea Ya está Mira ¿Veis? Pam Pam Así hasta 25 Mira tres veces Vale A ver si consigo tres Y 25 Y entregamos la misión Venga Siguiente minijuego A ver cuál toca ahora Pillamos montura Ah bueno mira Aquí tenemos Esto no ¿Dónde está? Aquí Que esto no lo suelo hacer Porque no tengo aún Bastante calidad de pets Digamos Aquí tenemos dos Dos personajes Que nos retan A batallas pokemon De estas ¿No? Pero claro Yo sí que tengo A ver mira Yo sí que tengo Bastantes pets A nivel 25 Bueno bastante 1, 2, 3, 4, 5 Tengo 5 solo Por tanto me faltan aún más Me falta tener Aún más variedad De clases Digamos De máquina Y todo eso Porque igual me enfrento A uno de estos Y necesito Otro tipo de pet Para poder derrotarlo Y es la putada De eso Pero bueno No me enfrento nunca Pero bueno Es curioso Tienes aquí Para hacer misiones De pets También Mirad Estos son los intendentes Que nos venden cosas ¿Veis? Este nos vende Un juguete Este ya lo tengo Y nos vende Diferentes cosas Por ejemplo Cosas para ¿Cómo se dice esto? Para transfigurar ¿No? Por ejemplo Una espada de madera Aquí nos vende Aquí nos vende Un objeto Que es un globo Un objeto De la mascota Perdón Aquí tenemos más cosas Para transfigurar Si queremos Que bien Que están bien Pero lo principal Lo más chulo Que la gente se compra Es ¿Dónde era? Nunca me acuerdo Quien lo vendría El elfo Este No Aquí Bueno El elfo Se vende reliquias Para subirse a otros personajes Pero esto no es ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Era esta? Era esta ¿Veis? Esta nos vende Monturas El oso Es la montura Esa El zancudo Lo tengo Que es Este de ahí Pero en grande ¿Vale? La pet está en grande Y luego Todos son pets Que son Esto que hay aquí No son todas Pero bueno O si que son todas No sé Son pets Que podemos conseguir Solamente Comprándolas Aquí Y mira Y aprovechando Vamos a hacer Esa misión Que es la hostia ¿Veis las alas Esas que tiene Que tiene la goblin Esa? Pues al hacer Muchas O sea Al conseguir Bueno Primero lo hago Y luego os explico Mejor el logro Que si no No lo entenderéis Y os lo explico antes ¿Veis? Salimos hacia arriba Empezamos a volar En esa isla Que no se puede volar Y tenemos que ir Cogiendo Pues como si fuera Yo me acuerdo Cuando era pequeño Tío En los videojuegos De Harry Potter Que iban volando Ahí En lo del Quidditch Y tal Que teníamos que ir Atravesando aros De estos Igual Pues aquí igual ¿Por qué no me cuentan? ¿Qué ha pasado tío? Increíble Increíble O sea Brutal Brutal Paso por dentro de dos Y no me cuentan ¿Por qué? Porque le da puta gana No hay más explicación Que eso Bueno pues Volvos a intentar A ver si ahora No se buguea Porque Porque macho tío Mira Sale el loco volando Y todo Bueno veis Vamos pillando aros Como os digo En plan Harry Potter Ahora si que me cuentan Más o menos mal Porque antes me había que contar Solo uno Tenemos que pillar 15 ¿Vale? Pues hay un logro Que yo lo hice Justamente la primera vez Que jugué al minijuego Sin saber que ni siquiera Que había logro Que es pillar una barbaridad De anillos Sin parar Aunque llegas a 15 Que es la misión Tú continúas pillando anillos Y anillos Y anillos Sin caerte Porque claro Si vas volando mucho rato Sin pillar un anillo Se te termina La cuenta atrás esta Del bufo Y te caes Te caes Te caes Y se termina el minijuego Y ya no te contaría más El logro Pues como os digo Hay que conseguir No se cuantos No me acuerdo Una barbaridad de anillos Y te dan Creo que te dan 3 logros Por X anillos X anillos Y el ultimo logro Que son muchos anillos Esas alas que veis ahí Esas alas Pues te las dan Como juguete Que luego te las puedes poner Cuando quieras Cuando termine De este minijuego Bajaré y me pondré Las alas esas Para que las veáis 13 Voy a acercarme ya Donde se entrega la misión Para no irme lejos Y bajar enseguida No me ha contado ese tío No me ha contado Otra vez 14 Y 15 Y ahora bajamos Y entregamos la misión Bueno para que Mira se queda bugueado Vale ahora Para que veáis Vale para que veáis Aquí está Alas y ameante Pam Veis y las pone Son iguales Después de ir por ahí Con las alas puestas Te las puedes poner Cada media hora Y te duran 15 minutos Están chulas A mi me gustan Este juguete me gusta bastante Bueno y volvemos para atrás Porque nos habíamos dejado Cosas por ver ¿No? Esto ya lo habíamos visto Bueno aquí no hay nada Simplemente hay una pastela Que nos vende pasteles de Pues pasteles tío Pasteles Pasteles de pasteles No hay más Y este minijuego Nunca lo he pillado del todo Porque Bueno si que lo he pillado Pero como que No me gusta demasiado ¿No? Pillamos la misión Comandante Tonke Y Le entregamos Y sumamos un Tonke De estos Que tenemos que ir Destruyendo dianas De esas Lo que a veces Te persiguen Ahora que cuando salí Cuando tenía El Deadly Boss Mods Este que ahora no lo tengo Porque no raideo Básicamente Te salía ahí un icono Cuando te perseguían Y tenías que darle a dos Para correr más rápido Y esquivar Y aquí hay un logro Que creo que es destruir Una barbaridad De cosas de estas Dianas Antes de que se termine el tiempo Pero nunca lo he conseguido Nunca Nunca Tengo casi todos los logros de aquí Pero este nunca lo he conseguido Bueno y como os digo El minijuego de antes El de las llamas llameantes Ese es nuevo ¿Veis? ¿Veis? Ahora que se me ha activado esto Ahora creo que hay que correr Para que no te alcance Pues como os digo El minijuego ese de antes El de las llamas llameantes Ese es nuevo Eso no estaba Cuando salió esto No estaba en ¡Y que me pilla! No estaba cuando Lo incluyeron Cuando metieron esto En Cataclisma Lo añadieron después ¿Cuándo? No me acuerdo Oh sí señor Sí señor Lo he conseguido Chaval ¿Y qué me han dado? Mira me han dado un juguete Tío Por el logro Controlador de tonque De luna negra Pues si eso yo lo tenía Ah vale Pues me han dado Lo que ya tenía Con un pico Y de color morado Porque yo tenía este A ver No puedo salir Yo tenía este Que creo que No puedo hacerlo aquí Invoca un zorrocóptero A control remoto Que vuela durante No puedo Aquí tenemos una zona Que no hay minijuegos Que hay un tío Que nos da misiones Como digo Las misiones que se activan Cada vez que se activa El evento No cada día Aquí tengo para entregar Que aún no he hecho Que luego haré Que son pues de Por ejemplo De cocina O de tu profesión principal Herrería Cosas así Que te las dan Ni las haces Aquí igual que la hice ayer Que era posiblemente curar A los NPCs Con un objeto que te daban Y aquí hay un Establo gigante Que no hay nada dentro Que no sé yo Si algún día Meterán aquí algo No tengo ni puta idea Continuamos hacia Hacia aquí Hacia aquí Y aquí señores Que me lo había pasado Hay también Otra casa gigante Que ponen igual Con construcción Prohibido de entrar Que veremos si algún día Aquí hacen algo Porque tenemos Dos No, tres edificios Porque ese tampoco hay nada Aquí dentro Tenemos tres edificios Principales Super grandes Que no hay nada O sea Lo más grande Lo que tú ves más grande Cuando abres esto No hay nada Simplemente está construido ahí Pero no hay absolutamente Nada Que también es un poco Que dices Joder macho Joder Y aquí Esto es curioso ¿Vale? Nunca Lo he conseguido ¿Vale? Porque es Hablamos Dice Aquí está la arena Del combate A muerte De la feria luna negra ¿Tienes el poder Y la voluntad Para ganar A los participantes Y conseguir el premio De los combatientes? Los ataques comenzarán A medianoche Y después cada tres horas Que esto Lo voy a entrar dentro Según tengo entendido Como ha dicho el orco este A medianoche Empiezan los combates aquí A área de jugar Contra el jugador Como veis Y eso Son batallas a muerte Cuando Cuando creo que A partir de medianoche Quien gane Quien se quede solo Recibe una recompensa O algo así Es que eso me ha parecido Leer hace mucho tiempo Recibes una recompensa Que la coges Y no sé qué habrá dentro La verdad Es que no tengo ni idea Y pone que Empieza en la medianoche Y luego Cada tres horas O sea Si empiezan a las doce Será a las tres A las seis Etcétera Etcétera No Es que nunca lo he hecho La verdad Y nunca he visto A nadie Dentro participando Porque Como digo Tampoco he jugado Demasiado en esta zona Y menos a medianoche Y ahora vamos a esto De aquí Que nunca he hablado Con esto Pero me imagino Lo que es Veis esto que guay Aquí un caminito Así lleno de Antorchas Con fuego Fatuo De este Y tenemos aquí A un A un nod De estos Que dice Sabía desde hace Mucho tiempo Que vendrías a buscarme Dastan Todos los seres Sensibles del mundo Dependen en gran medida De las decisiones Que toman Las decisiones Conllevan más decisiones Y estas Nos convierten En lo que somos Ahí ya hace tu fortuna Quien eres Y las decisiones Que tomas Listo para descubrir Donde ya hace tu fortuna Si Quiero descubrir Donde ya hace mi fortuna Pues muy bien Tu señor Te ha encargado La tarea De proteger Sus campos de maíz De cazadores Furtivos Y ladrones Una noche de patrulla Te encuentras Con un hombre Demacrado Con una túnica Raída Que está robando En el campo Rávidamente Te confrontas Y él Te suplica Que le perdones La vida Dice que está Robando maíz Para alimentar A su familia Porque el señor De la tierra Tu señor Exige demasiados tributos De hecho Tu señor Es conocido Por su dureza A la hora De imponer tributos En sus tierras Toma una decisión O bien O bien Mata al hombre Mata al hombre Inmediatamente Como mi señor Habría esperado No es más Que un ladrón Y un mentiroso B Llevo al hombre Ante mi señor Para que le castigue Porque ha roto Las leyes Que he jurado Hacerle respetar C Confisco La oreja Como trofeo Más tarde Te enteras De que tu señor Ha ofrecido Una recompensa Por la muerte De la bestia Y que un noble Caballero Que se ha quedado En la indigencia Y de quien Sabes que está Sufriendo Para mantener A su familia Ha dicho Haber matado A la bestia En realidad No necesitas El dinero Pero sabes Que el caballero Está mintiendo Toma tu decisión Le enseñaría A mi señor La oreja De la bestia Y diría Que fui yo Quien la mató Quedándome Con la recompensa No está bien Adjudicarse Una hazaña Cuando sabes Que la ha hecho Otro Le enseñaría A mi señor La oreja De la bestia Y diría Que fui yo Quien la mató Después de todo Eso es lo cierto Después ofrecería Parte de la recompensa Al caballero Para ayudar A su familia No diría nada Sobre la muerte Y permitiría Que el caballero Se quedase Con la recompensa Venga Ya que hemos empezado A ser buenos Pues también Somos buenos ahora Y dice Tu fortuna Ha sido decidida Caballero de la muerte Durante las próximas horas Verás Que tu espíritu Adopta La naturaleza De un verdadero ser Ten cuidado Ya que tu fortuna Al igual que tu destino Nunca es tan Transparente Como puedas creer Si quisieras Una pequeña ayuda Para vislumbrar Algo que tengas Que considerar En el futuro Dímelo Te daré encantado Tu fortuna Por escrito Siempre que tengas Espacio en el inventario Todo ha sido Todo ha sido El resultado De tus Respuestas A mis preguntas Me encantaría Tener mi fortuna Por escrito Tengo espacio En mi inventario Aquí tienes Fortuna Ya está Espero que te ayude A ver Que me han dado Mira me pone aquí Armadura De la fortuna De las sombras Aumentan armadura Un 10% Y Dos horas Sabes O sea Y ojo Antes de empezar Antes de Continuar Con las misiones Aquí tenemos El concierto Que siempre Se activa Cada X tiempo Como veis Esto es la vacía Tío Siempre hay Siempre hay Una elfa A un troleo Que se pone Así medio desnuda Y empieza a bailar Aquí arriba De hecho tengo Un vídeo grabado De esto mismo Con otra gente Con otra persona O sea Con más gente Sube petago Y esto Con gente Aquí bailando Os lo pondré Al final del vídeo Cuando termine el vídeo Os lo pondré Ahí al final Para que lo veáis También A ver si baila Vamos a hacer Nosotros igual Venga Me quito toda la ropa Voy a guardármela antes A ver Guardar Por cierto ¿Os acordáis de ETC? El tower Este de De Como os digo yo De Heroes of the Storm Ah ya Aquí hay una escalera Una escalera Para subir No lo sabía Pues yo siempre he pensado Es que no sé Quien es el ETC La verdad es que Nunca lo he investigado Pero yo siempre he pensado Que era el tío este El towerense Que está ahí Tocando Tocando la batería Aunque realmente En Heroes of the Storm Toca una guitarra eléctrica ¿No? Es que Es que Es que Incluso De vez en cuando Salen aquí Tormentas O algo así Elementables Fuego cayendo Meteorios cayendo Del cielo Y todo Siguiente minijuego Como veis Este es bastante Aburridillo Y también Hay un ogro Pero se pasó De hacerlo Porque es muy chungo Que es Como veis Hay una tortuga Tenemos que tirar Anillos Anillas Mejor dicho Y Digamos que Hacer canasta Hacer canasta no Porque no hay una canasta Pero Tenemos que meterlas Dentro del palo Seguilleva En la espalda Y ahora quiero que veáis Esta zona Que no hay nada Pero está chula ¿Veis? Es como una especie De laberinto No, no es un laberinto Pero bueno Y hay bestias dentro Que no sé por qué Hay bestias dentro Aquí tenemos Visitante Corazón Frenético Que estos son Saben en Rasga Norte Tenemos aquí Una especie de hidra Aquí una jirafa gigante ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Feriante Descuidado Está congelado Tío Aquí Un Lizzy No sé qué coño es eso Un elec O elefante No sé muy bien qué será Una grieta Y ya está ¿No? Aquí termina esto Aquí tenemos jaulas Hostia Esto nunca lo había visto Una babosa Aquí ¿Qué hay? Un pingüino de esos De Rasga Norte Me tendrían más cosas Aquí dentro Aquí también hay cosas ¿Y esto qué es? Mira ¿Lo podemos subir? Mira Pues yo aquí Nunca había venido ¿Eh? Que bueno Aumenta la velocidad Por tierra Un 60% ¿Y esto? ¿Cuánto me aumenta? 60% Pues yo quiero un mini caballo Tío Yo quiero un mini caballo Y eso Corre como el viento Caballito Corre Y llegamos A la última atracción A lo más nuevo De todo Que son Carreras de zancudos Sí señores Esto está muy chulo Está muy muy guapo Y cuando lo metieron Lo metieron hace nada En el parche Que actualizaron Los elfos de sangre Pues en ese parche Y la primera feria De luna negra Que hubo Solamente había Esta carrera de aquí La que veis Que es cortita Que ahora la haré Y os la grabaré Para que la veáis Y ahora que se ha vuelto A activar La feria de la luna negra Se ha activado Otra carrera Que está aquí al lado Está enfrente Y que es mucho más larga Y mola muchísimo más Que también os la grabaré Primero vamos a hacer La mierda O sea la cortita Y luego haremos la larga Os la voy a poner Para que la veáis A toda hostia Venga Empezamos Y misión completa Y ahora vamos a la siguiente Que está mucho más chula Como os he dicho Es mucho más larga también Hemos estado encerrados Durante demasiado tiempo ¿Qué hay? Venga vamos No mierda Tío He pillado eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La verdad es que me ha salido bastante mal esta carrera, tengo que decirlo. Te dan logros, ¿vale? Hacer esas carreras te dan logros por los tañidos, digamos, por el tiempo de tañidos que consigues al llegar a la meta. Como veis, las misiones las podemos volver a realizar todos los días, pero solamente nos dan vales la primera vez que las realizamos al día. Por ejemplo, aquí tenemos logros de estos. A ver, Feria de la Nuna Negra, ¿dónde estaba? Aquí por ejemplo, ¿veis? El completo de carreras del ciclo con el zancudo de carreras en 30 tañidos como máximo, que es esta de aquí que acabáis de ver. Pero hay muchísimas más, ¿veis? Yo pienso que se van a ir activando más misiones de estas o bien diferentes monturas de estas, porque igual... ¡Ah, mira! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Esto no lo sabía, macho! ¡Esto no lo sabía yo! Hay que poner aquí. Aumenta la velocidad de movimiento durante 5 segundos. Vale. Salta a una larga distancia hacia delante. Vale. Componentes de carrera. Desorienta a los minisepers. ¿Y dónde compramos esto? Y cancela el paracaídas. O sea, aumenta la velocidad, salta hacia delante y... ¡Hostia! ¡Claro! Ha sido mucho más fácil la carrera de esta, tío. Esto no estaba la semana... Cuando hicieron esto... La semana pasada, no. Hace años... O sea, hace años... ¡Hostia! Estoy yo... Estoy yo bien hoy. La primera vez que pusieron una carrera de esta, no estaba el zancudo de este. Solamente podíamos hacer la carrera con... Con el zancudo. O sea, con esto. Con esto. No podíamos hacerlo con esto. Y se ve que aquí hay otro logro diferente con esto, porque... Como veis, esto se llama pollo artificiero. Y esto se llama zancudo de carreras. Por tanto, aquí tenemos los logros. ¿Veis? Pollo artificiero. Y hay más. Andariego... Donapod... Donapoder... Donapoder... ¿Sabéis? O sea, se ve que cada vez que se active otra vez la luna negra... Esta, la feria de la luna negra... Se activarán más tipos de... Monturas de estas. Para poder ir completando logros. Pues nada, amigos y amigas. Aquí termina este capítulo de la feria de la luna negra. Tanto para los que sí que habéis ido alguna vez, como para los que no. Espero que este capítulo os haya entretenido. No dejo la puerta cerrada a hacer más capítulos así como estos, ¿no? Como también hice el del evento de Pascua, ¿no? De Semana Santa, del Jardín Noble. Pero por ahora, pues... Como siempre os digo, no sé cuándo lo volveré a hacer. Ni siquiera sé si lo volveré a hacer. Pero como os digo, la puerta continúa estando abierta y ya veremos... Ya veremos si sale algo de ahí, ¿no? Pues nada, chicos. No os olvidéis de darle a me gusta aquí abajo. Y si no os habéis suscrito aún a mi canal, tío... ¿A qué coño esperáis? ¡Suscribíos ya! Vale, doy paso al Jenkins. Adiós. ¡JENKINS! ¡JENKINS!